Sí, prometimos que tenemos una entrevista con Germán Lanaro, porque vamos a recordar los 5 años del campeonato de 2014 en la B Metropolitana, pero creemos que lo importante hoy, el primer tema de la agenda verdinegra, es la decisión, quién va a ser el reemplazante de Walter Perazzo. Y por eso decidimos convocar a Matías Escabino, que es el secretario general del club, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Buen día. Te saluda Fabián Rodríguez. Hola, buen día Fabián, un saludo a la mesa, ¿cómo están? Bien, bien, ¿vos cómo te encontrás? Bien, bien, todo bien, todo tranquilo. Fue una semana bastante movida, así que aprovechamos el sábado y el domingo para desacelerar un poco y disfrutar con la familia. Fueron días de reuniones, de muchos llamados, me imagino, porque bueno, estuvieron ahí teniendo charlas con distintos entrenadores. Sí, 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 la verdad que la sorpresa fue para bien, porque nos ofrecieron una catarata de más de 20 técnicos, todos de nombre, algunos obviamente con más trayectoria que otros. Y bueno, estuvimos haciendo un filtro y nos juntamos con 5 o 6 opciones, que la verdad que todos nos dejaron una buena impresión, ¿no? Así que después hay que hacer un laburito más fino para ver con quién iniciamos la gestión. Antes de pasar a los nombres y a ir contando un poquitito, nosotros te vamos a estar acá también, digamos, haciendo una pared con la información que nosotros pudimos ir obteniendo. ¿Qué tipo de perfil de entrenador están buscando? El perfil tiene que ser, son todas distintas personalidades, pero el estilo tiene que ser lo que fue Walter Perazzo, una persona seria, profesional, la cual siempre tuvimos buen diálogo en el día a día, nunca tuvimos problemas en lo que son viajes, hoteles, así que paralelo a las capacidades después, eso lo evaluamos mucho también. Y después que tenga trayectoria en lo que es el ascenso, ¿no? Que haya dirigido algunos clubes, que conozca jugadores, bueno, ahí se va perfilando la decisión definitiva para quien sea próximo técnico. Entonces, teniendo en cuenta tus palabras, le contamos a los oyentes que se van enganchando con nuestro programa, que estamos dialogando con Matías Escabino, que es el secretario general del club. La lista de candidatos está, Carlos Mayor, Alfredo Grelac, vos corregime, Fernando Tetequirós, también hubo alguna reunión con Rodolfo de Paoli, Fernando Ruiz, del lado de Platense me cuentan que hubo algún contacto, esto si querés desmentímelo vos, y con Juan Carlos Copriva, entre otros entrenadores. ¿Estamos en lo correcto? Sí, 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 está en lo correcto, te puedo repetir, hay más nombres que no se fueron filtrando, pero sí nos llegaron, y como te dije al principio, tuvimos que hacer un filtro para escucharnos, para escuchar a cada uno, y cada uno de ellos nos dejó conceptos claros, ¿no? La verdad que todas las reuniones fueron positivas a nivel dirigencial. Buenos días, Matías Federico te habla, y en cuanto a estos nombres, estas reuniones que tuvieron, ¿cuál es el que más te llamó la atención, o el que más te gustó el proyecto que tiene? Sí, si te digo el nombre, ya te vas a arrancar con un día a favor, o sea, de los seis, cuatro o tres, para darte una chance más, tres son el perfil que buscamos nosotros, obviamente va a haber una primera opción, que vamos a iniciar algún tipo de negociación a partir del lunes recién, que nos tenemos juntas con Germán Ken, con el presidente, y ultimar detalles para avanzar. Bueno, nos está dando algún que otro indicio, dijo que es gente experimentada, entonces podemos decir, por ejemplo, a ver, yo me animo a decirlo, esto me hago cargo yo, Rodolfo De Paoli, que ha presentado quizás un cuerpo técnico con gente experimentada en el club, como Marito Francescini, Gustavo Chacoma, Pablo Mota, y en la preparación física, Fernando Signorini, quizás no tiene la experiencia en la B nacional, por lo que él contaba de la categoría, así que me parece que quizás en ese sentido está perdiendo terreno. Pero de los que nombramos, puede ser Alfredo Grelac, que viene de dirigir a Mitre de Santiago del Estero, y anteriormente estuvo en Almagro, en Quilmes, Carlos Mayor viene de dirigir en Boca Unidos de Corrientes, pero bueno, tuvo una trayectoria importante en la categoría, y Fernando Teté Quirós se encuentra siendo coordinador de inferiores de Racing, por lo que yo pude averiguar, tiene contrato hasta diciembre, así que no sé si va a ser simple, yo no sé qué opinás vos, Matías. Sí, todo lo que mencionaste recién, todo tenés razón, Carlos Mayor, Grelac, Teté Quirós, Copribas, son paralelas a PTT, el último año estuvo de coordinador en Racing, tiene un pasado interesante, en clubes del nacional, en clubes de primera también. Sí, ha logrado dos ascensos, recordemos, uno en Aldo Sivi, otro en San Martín de San Juan. Sí, 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 totalmente, así que bueno, en esas opciones es la que nos juntamos, y Rodolfo de Paoli la verdad que nos dejó una impresión bárbara, un fanático del fútbol, de la táctica, y bueno, lo hubieron a conocerse con él, con Rodo, para dejar un vínculo, y bueno, capaz que hoy no es el momento, pero a futuro hay que tenerlo en cuenta, porque tiene ADN de chiquito. Sí, sin duda, y además ha presentado, por lo que nos has comentado vos, y también por lo que podemos averiguar, un gran proyecto de cara a lo que es el cuerpo técnico, sobre todo, bien formado en Mataderos. Te quiere saludar Martín Pereira, así que le vamos a dar la derecha a nuestro compañero. ¿Qué tal, Matías, cómo estás? Hola Martín, buen día. Buen día. Bueno, mi pregunta era la siguiente, teniendo en cuenta, bueno, que todavía no tienen definido el técnico, la gente está ansiosa, la posibilidad de, o sea, sabemos que hay jugadores que se le termina el contrato, eso está atado pura y exclusivamente a, primero, la definición del técnico, y él evaluará al plantel y quién decide renovar o no. Sí, tampoco le damos, o sea, le damos el 100% a la decisión, es consensuado con nosotros, siempre la palabra del cuerpo técnico, que son los que saben, los que van a estar en el día a día, lo vamos a escuchar, pero sí, sí, antes de tomar cualquier decisión, todos tienen contrato igual que el 30 de junio, lo que fueron las incorporaciones del año pasado, después los chicos del club, estamos bien, porque ya es 2020, 2021, 2022, pero los que vinieron el último año, tenemos que hacer ahí un análisis y, bueno, cuando retomen los entrenamientos y con el cuerpo técnico que esté, en conjunto lugares, ¿no?, con quien se renueva y con quien ya vence el contrato y no sigue. ¿Y alguno de los refuerzos de esta temporada, firmó contrato por dos años o todos vencen ahora los contratos? No, 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 todos vencen ahora, anciamente habían firmado por dos años el Picarro, y no tenía problema a fin de año pasado, o sea, continuó, y si no me equivoco, no, después renovamos en ese momento a Precedo, a Teijo, a Naglia, hubo algunas renovaciones anuales a fin de año del 2018. ¿Y en el caso de Pitu González y Axel Juárez, cuál es la situación? No, eso es automático, porque como tienen lesión ósea, se renueva automáticamente, después nos tenemos que sentar ahí a charlar para ver qué es lo que dice, cómo es, los artículos ahí, no nos falta el porcentual automático y eso, pero bueno, yo continúo con una cuestión lógica y también por rendimiento, y vamos a hacer los esfuerzos de cumplir más también los dos. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Te habla Andrea. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Respecto a que estamos en una situación difícil del país también, te quería consultar cómo está la economía del club y si se ha apostado bastante en este torneo por los nombres que vinieron, si se va a seguir apostando por lo mismo o si quizás hay que reducir un poco los costos. Sí, se apostaron bien, lo dijiste, por los nombres, o sea, hay que dejar en claro que nosotros a nivel presupuesto de plantel profesional de los 24 equipos estábamos en el décimo, en el puesto 10 o 12. No, no es que fuimos un presupuesto top y estábamos que los primeros tres, o sea, teníamos todo al interior con un presupuesto alto y después acá en lo que es Capital y Gran Buenos Aires, Temperley, Ferro, Platense, estaba similar a nosotros, o sea, fueron buenas adquisiciones y buenos nombres los que trajimos, bueno, no es que fueron caros, eso. Y después la economía del club, son lamentablemente, ¿no? Hasta que no advertiéramos el equilibrio de sumar la masa societaria, de los sponsors, siguen siendo con aportes privados y bueno, con eso lo vamos sosteniendo y seguimos gestionando. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil es administrar un club como Chicago? 10. Me imaginé. Y, ¿cuál sería, digamos, la fórmula? ¿Qué es lo que falta, digamos? Si vos tenés que marcar, digamos, acá este es un déficit que tenemos en general, digamos, pero no déficit económico, sino como club. No, cambiar un poquito el paradigma, que Chicaida no es solo fútbol profesional, la vara te la mueve en los resultados y eso tendría que dejar, no de existir, pero dejar de que sea lo desequilibrando, o sea, hay que ser socio de la institución. Tenemos más de 6 actividades, se está trabajando en lo que es el estadio, en el acceso, bueno, en un montón de cosas que nosotros la publicamos siempre en los medios oficiales y, bueno, nosotros hace 18 meses que estamos, ¿no? Parece que hace mucho, pero en un año y medio cambió mucho la imagen del club, duplicamos los socios, subimos con 3.800, hoy estamos en el orden de los 7.000, 7.200, 6.800, ahí se mueve la aguja, pero que te la mueve la deportiva. Entonces, si logramos cambiar ese paradigma, que Chicaida tenga estable 8.000 o 9.000 socios y los resultados pasen a segundo plano, es lo ideal, ¿no? Matías, te cambio un poco de tema y vuelvo a la decisión del director técnico. A la hora de charlar con este abanico de directores técnicos, ¿qué se le pide, qué objetivo se le pide para Nueva Chicago para el próximo torneo? Pelea del campeonato, mitad de tabla, ¿cómo se encara la próxima temporada? No, antes, cuerpo técnico, jugadores, por obligación, Chicago es el grande de la categoría, o sea, acá tenés que pelear siempre, después los resultados te van dando, te van ilusionando a medida que llevas acercando el final del torneo, ¿para qué estás? Como nos pasó el torneo pasado, pero lo que se le va a exigir es trabajo, compromiso, seriedad, de todo. Y después, bueno, el día a día va muy delineando, ¿no? Tenemos que aportar siempre a salir a ganar y después ver para qué están. ¿Estás de acuerdo con...? Sí. Disculpa, ¿estás de acuerdo con la quita de promedios en la categoría? Sí, no, no, no es algo que me quite el sueño, o sea, está bueno porque siempre hubo clubes que los perjudicó y fundamental ahora es que el que haga un buen torneo tenga la posibilidad de pelear y lamentablemente el que no tenga que bajar y, bueno, después reintentarse para poder empezar a subir. No, 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 no es algo que tengo una opinión formada de eso todavía. Matías, más allá de, bueno, como hablábamos recién, la prioridad obviamente la va a tener el técnico, pero ustedes como comisión directiva y como club, ¿ya tienen, digamos, en mente a qué jugadores se le... o sea, ¿tienen la idea de renovarles y la idea de que se queden? Porque teniendo en cuenta que han tenido varios un mudo en rendimiento y, bueno, ahí la gente nos pregunta y quiere saber. Sí, sí, como todo en lo personal, uno tiene gusto futbolístico, en el día a día sabés la clase de personas que son, que la verdad que todos tenemos un vestuario muy bueno, muy positivo, pero bueno, después queda en todo eso, es un inicio de negociación, la voluntad de seguir en las ofertas que puedan llegar a tener, así que la realidad es esa, todavía hasta que no iniciemos negociación no podemos tener un panorama. ¿Y tienen pautada una charla con Cristian Gómez? No se habló todavía, esperamos que el 3 vuelvan todos y después con Cristian tendremos una charla en lo personal porque es el ídolo máximo de la institución y bueno, lo vamos a escuchar, a ver qué es lo que quiere hacer y en base a eso después tomar la decisión que no es. Matías, bueno, para cerrar te damos la oportunidad, ya que tenés los micrófonos de Mundo Chicago Radio, de hablarle al socio, de decirle que se acerque, no sé, a pagar la cuota y todo lo que ustedes quieran comunicar, bueno, les damos un ratito para que puedas hablar con los socios. No, básicamente lo que te comentaba antes, que se acerquen, que ahora arranca un receso de dos meses y medio, tres meses y bueno, los empleados siguen cobrando, las canchas que se han mantenido en la y necesitamos la colaboración de todos, bueno, y después que se suben a agrandar la NASA societaria, de hoy día, como digo, estamos los siete mil socios y necesitamos más o menos de nueve mil socios, diez mil socios para equilibrar en el corto plazo la finanza del club. Muchísimas gracias por este contacto, Matías, y bueno, estaremos hablando en la semana hasta que se designe al nuevo entrenador de Nueva Chicago. Dale, te mando un abrazo, un saludo a la mesa y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Ahí pasaba Matías Escabino, secretario general de Nueva Chicago. Gracias. 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 Gracias.